hola hola 263 y contando no me fijé cómo iba el contador porque estoy con otras cosas pero bueno acá volví les agradezco mucho suscriptores a los de ayer a los de hoy a los de siempre a los nuevos buenos visitantes bueno que estoy con una rareza rareza para mí de nestlé que no probé nunca y supongo que esta review es exclusiva de mi canal nuevamente gracias no lo busqué digo paradójicamente paradójicamente no pero bueno como se diga no busqué lo de si es exclusiva o no así que pero supongo que es exclusiva sangre news no sé cómo se dice esto chocolate de leche con almendras enteras sin azúcar añadida este alimento no es libre de calorías porción sugerida te dicen dos cuadraditos calorías 139 7% cuadraditos 22.5 gramos porciones por envase 4 no entendí muy bien las porciones por envase estoy tratando del enfoque cuántos se va un poco bueno acá dice apoyando a los agricultores para un mejor chocolate hacen es que es una marca que hace mucho hincapié en que cuida la naturaleza pero hubo un tema si no me equivoco con los orangutanes está figurado en el kit kat que yo subí y es bastante polémico esto de nestlé porque digo cuando haces tanto hincapié en que cuida esa naturaleza es porque algo hiciste mal o no se sabe si lo seguirás haciendo capaz cambio y no lo hace más pero fíjense en esto good food good life dibujito del animalito que es totalmente reciclable acá vemos dos ellos que marcan en color verde que es totalmente reciclable reciclable o como se diga apoyando a los agricultores para un mejor chocolate o sea demasiadas cosas con la naturaleza una ardillita de vuelta el 6 3 ellos de reciclable uno adelante pero bueno capaz están punteros en cuidar la ecología ahora pero tienen que haber cambiado mucho porque no acá tengo parte del público que se ríe porque las cosas no las están haciendo bien y eso sí es serio no es para reírse por los orangutanes es serio así que bueno este chocolate chileno directamente está en fecha y lo abro bueno acá se abre ahora sí que está el envoltorio limpio puedo decir quién están los sellos estos de la buena salud y todo eso que bueno se hable en otro momento pero tapan el envoltorio que es una lástima porque es muy lindo y si tengo que poner pavo de vuelta acá está es muy lindo el envoltorio lo estoy mostrando a mi público es una lingote de oro como me están diciendo acá a la par acá acá ya está el chocolate vamos a directamente bueno este que se rompió lo voy a comer yo y me dirijo si mostrar a convidar para hacer una degustación una review distinta en este caso y vamos a ver me estoy por favor hacer las cosas bien con todo con el medio ambiente con todo puesto riquísimo es muy rico chocolate con leche con almendras enteras bueno acá no por favor a ustedes de corazón es muy rico 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 bueno entonces el chocolate para ir simplificando necesito concentración en este momento para que no se vaya el tiempo por las ramas bueno chocolate con leche el aroma es impecable el aroma es impecable nos hace acordar mucho claro ni más ni menos que el rico chocolate kitkat tiene almendras enteras es un chocolate con una cremosidad muy buena con una textura increíble con una textura increíble con una textura increíble los sellos es un palete hermoso bueno nota neutral 10 nota personal 10 muchísimas gracias suscriptores nos vemos